Buenas tardes, ante todo. Como siempre, una nueva experiencia, un nuevo reto, no solamente para mí, sino para todas las compañeras y para todas las integrantes que están escogidas para esta nueva aventura, que es representar al Perú, en Guatemala, en el Panamericano, y vamos a dar todo lo mejor, la verdad. Más que todo, mi tiempo completo es voley, todo es voley para mí. En la cancha soy bastante usada, es mucho de las dos cosas, como puede ser, puede estar nerviosa, puede estar relajada en un partido, porque para ciertos puntos tienes que tener la cabeza fría también. Más que todo, cuando estás en un punto, ponte 24-24, tienes que tener la cabeza más fría para sobreguir el partido. Es que no, soy muy emotiva a celebrar mis puntos, pero la verdad creo que soy un poco de los dos. Como cualquiera, se pone nerviosa en ciertos momentos, pero no me ha pasado hasta ahorita en todo el partido. Claro, es algo que creo que he aprendido a manejarlo durante el tiempo, en toda esta etapa que he tenido en el voley, he aprendido a manejar mucho mis emociones. Claro, es más que todo, ordenarse durante todos los tiempos que pueda tener, salir del colegio, venir para entrenar, luego hacer la misma rutina todos los días, porque la selección entra todos los días, y yo voy al colegio todos los días. Entonces, es como más que todo, ordenarse para sobrellevar lo que tienes que hacer durante toda la semana. Estudio, imagínate también los viajes, ¿no? ¿Cómo se te da eso? Claro, los viajes, como todas las chicas perdemos colegio, y más que todo es, como te digo, ordenarnos en ciertas para todas las semanas. No, más que todo agradecer por el apoyo que nos estaban dando, que sigan así, recuerden que siempre vamos a dar el todo por el todo por nuestra camiseta, y nada, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Gracias.